hola amigos buenas tardes pues en la mañana déjenme contarles que la mañana vine a a darle maíz a mi gallinita y me fijé por este cuántos días tiene ella ya de encubar los huevitos hoy se están cumpliendo 21 días entonces yo vine y revisé y mire que cantar a llorar a un pollito y vean ya van a empezar a nacer los los pollitos este es el primer huevito qué voy a ver por qué estaba desde la mañana mire que que este huevito y ya y el pollito estaba este como picándole el huevito al cascarón y ahora me acordé dije voy a ir a mirar a ver qué pasó con este pollito y ya como es como que no no podía abrir bien el el cascarón le voy a ayudar muy poquito porque todavía tiene se vaya a desangrar entonces así lo voy a dejar esto todavía no este este ya también este es que el pollito está picando el cascarón entonces voy a revisarlos este otro también ya va a son se oye se escucha este es el tercer huevito el tercer huevito este todavía no no se mira nada este no tiene nada ya cálmate deja revisar tus cubitos este tampoco no se mira nada todavía este tampoco no tiene nada déjame revisar tus huevitos ok porque no quiero este se que ya este otro este no todavía no tiene nada pero se escucha se escucha dentro de este huevito que como que están como que lo están este ya ya cálmate uy este otro también ok entonces son tantos huevitos los que ya este este está enojado este no tiene nada este ya tampoco no aquí se escucha algo aquí lo voy a mirar ahí este no tiene nada espérate ok este sí son dos este sí son tres no se me va a caer tres cuatro cuatro este es el pollito que que me digas ojito no que enojada estoy espérate ahí va ahí va ahí va aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ya ya ok este todavía no no se me da nada este no se me da nada no se me da nada no se me da nada a salir a salir este es el primero ya cálmate dos tres cuatro y cinco yo pienso que más tardecita en la nochecita voy a darme otra vuelta para acá para mirar a ver si si ya nació el primero cuántos ya ya van a nacer ya luego les digo les digo a ver cuántos cuántos pollitos van a salir pues uno ya está casi casi este casi para nacer pero vamos a mirar ojalá y dios quiera y salgan todos los huevitos los pollitos hola amigos buenos días acompáñenme a mirar cuántos pollitos más salieron el día de hoy vamos a revisar hola dos ay pequeño espérate porque vas a machucar tu bebé uno tres tres aquí está otro cuatro, cinco, seis, siete pues amigos ya nacieron siete pollitos este este apenas, este apenas está picando el cascarón este otro este otro también son dos o 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 ya nada más falta uno amigos, uno solamente ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡No me muerran ya! ¡Qué bonito! Bueno mis amigos, pues falta un huevito solamente para que nazcan los doce más al ratito me doy una vueltita a ver cómo se ya ya salió del cascarón el último que ya nació ¡Qué! ¡Ay! ¡Apenas está! ¡Qué bonitos están! ¡Qué bonitos están! ¡Qué bonitos están! ¡Qué bonito! Este es un pescueso pelado peluco es un peluquito ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Miren! Déjenme sacar a la gallina para mostrarle a todos los pollitos ¡Miren! ¡Miren! Aquí están Son cuatro, seis, doce polquitos. Ahí está. Este es el que acabó de nacer, es que está aquí, pequeñito. Dos peluquitos, tres peluquitos nacieron, de todos. Miren amigos, estos nacieron doce, fueron doce. Los pollitos, doce huevitos quedaron. Eran trece, pero uno no sé qué pasó que se cayó de la caja. El pollito ya estaba formadito también. Pero al caer de la caja, yo pienso que fue en la noche. Porque al otro día cuando me levanté, que vine a mirarlos, ahí estaba. Le vine a echar maíz a mi gallina y estaba el huevito tirado. Entonces, ya estaba muerto el pollito. Pero quedaron doce huevitos y los doce huevitos partieron. Este es, aquí está. Son doce. Todos de color negrito, con blanquito. Tres pelucos. Aquí están. Bueno, mis amigos, pues... Ya les... Les comparto el nacimiento de los pollitos. Hola amigos, pues vamos a... Acompáñenme a poner los pollitos aquí en el... Bueno, pues amigos, ya... Ya la gallinita ya quedó aquí en el suelo con sus pollitos. Ya la bajé de la caja donde estaban. Porque aquí se pueden caer y se van a lastimar. Ahí está alto. Entonces ya quedaron aquí. Ya les traje su comidita. Les traje maíz, este alimento de crecimiento para pollitos. Y agüita. Les dejé aquí su agüita. Les compuse alrededor de donde ellos van a quedarse aquí. Le puse tabla, un pedazo de tabla para que no se me salga. Porque esta tela tiene hoyos grandes y se pueden salir por ahí o atorarse. Aquí le puse cartón alrededor. Les puse un pedazo de madera también. Para que no se vayan a salir. Aquí están. Ya los dejé aquí. Aquí van a estar con su mami. Aquí están. Ya se metieron adentro de su alita de su mamita. Porque está fresco hoy. Está haciendo frío. Corriendo aire. La sangre. Pues ellos tienen frío. Como están recién nacidos. Ellos tienen frío. Aquí están. Aquí. No. Aquí están. Aquí están los bebés. Ahí están. Los doce pollitos. Ahí están. Nada más que tienen frío. Están metiditos en la ala de su mami. Oh no. Lo estás machucando. Uno. con puntito blanco en la cabecita ese va a ser un color un empedrado le digo yo como las gallinas play monroe algo así que le dicen uno uno tiene un puntito blanco en la cabecita ahí está estos son ya ya los bajé del nido porque estamos aquí en lo alto está alto y se puede caer salir uno y se va a caer se va a lastimar son tres pollitos pescuezo pelón pelucos ahí están son tres dos ahí están dos y uno allá tres ya todos los demás son normales pero aquí tengo uno dos que salieron con su que salieron con su carita llena de plumita son dos solamente que salieron así y aquí están y aquí están mis pollitos 12 son 12 los que salieron de los huevitos iban a ser 13 pero no sé cómo fue que se cayó un huevito de arriba y se murió el pollito que ya estaba formadito bueno amigos pues estos son los pollitos esperen el siguiente video les voy a compartir el nacimiento de los de mis pollitos estoy muy contenta porque nacieron 12 bendito sea Dios muy agradecida que nacieron pues ya les compartí yo que les compuse un lugar donde van a estar para que no se vayan a salir porque esta tela tiene los huevitos un poquito grandecitos se pueden salir todo ahí le puse tabla aquí les puse tabla cartón para que no se vayan a salir los pollitos y las gallinas grandes los vayan a matar aquí aquí están ellos esta es su su casita de ellos ahí están qué bonito porque ayer ayer en la noche fue el último que nació en la tarde fue el último pollito que salió ayer fue el martes empezaron a nacer el lunes fueron los 21 días el lunes ayer terminaron de nacer todos gracias a Dios y en caso mami con ellos hay una gallina muy buena para tener hijos porque todos los huevitos salieron solo que uno se cayó de la caja por eso falleció el pollito si no iban a estar 13 pollitos ahí está mi gallina gris bonita con sus hijitos ahí están bueno amigos pues aquí están mis 12 pollitos pues ya les dejé su agüita comidita más tarde vengo voy a regresar a mirarlos a ver cómo están y les tengo cerrado aquí la puertita porque si no se vaya a meter una gallina y les vaya a pegar los vaya a matar porque son pollitos pequeñitos bueno mis amigos pues eso era todo ya les les compartí el nacimiento todo lo el proceso que he estado llevando con ellos les digo que uno cayó de la caja y falleció pues ahí están 12 pollitos pues mis amigos muchas gracias y espero les guste el video no se olviden de activar la campanita comenten suscríbanse compartan muchas gracias por acompañarme y que Dios los bendiga hasta pronto